No existen nuevas masculinidades, siempre ha habido masculinidades disidentes o diversas, desde siempre. Ha habido hombres que no se han identificado con esa, vamos a decir, este es un tecnicismo, la masculinidad de geomónica, vamos a decir, con ese tío duro, con ese tío, como por ejemplo, como tanto ven tres metros sobre el cielo, con ese H, que es un chico duro que va a tratar mal a la chica. Hay muchos chicos que no se han identificado, no solamente ahora, sino a lo largo de... Y creo que es importante visibilizarles, desde por ejemplo, lo que ocurre es que tenemos poco contenido para visibilizar otro tipo de masculinidades. ¿Por qué? Porque las masculinidades donde más han trabajado han sido con hombres adultos, no llega, evidentemente, para trabajar con adolescentes no llega, trabajar esos hombres adultos que generalmente se han trabajado más por el tema de corresponsabilidad, o temas de cuando ya crea una criatura, cómo cuidarles... Claro, eso evidentemente a un adolescente te mirará como una cara de hola. Pero creo que dentro del aula sí los hay, entonces hay que trabajar junto con ellos, porque claro, los que más se escuchan dentro del aula, de hecho, acordaros cuando estabais en el instituto, los que más se escuchaban eran a los de siempre, pero había dentro de esos otros que estaban dentro del aula y que no estaban siendo visibles, o que se estaban quedando más en los márgenes. Entonces es importante visibilizarles, reforzarles sus comentarios. Luego, por supuesto, yo siempre le llamo el caramelo emocional, el trabajar, decir, bueno, vosotros el machismo también lo habéis sufrido, y que es importante que cuestionen cómo entre ellos también han sufrido, y eso les cuestionan sus privilegios. ¡Gracias!